Hola a todos los suscriptores y seguidores de este canal, bienvenidos al tema de hoy, medicamento anti envejecimiento. A todos nos gusta cumplir años, nos llaman, nos envían mensajes, nos visitan, nos invitan a comer, a almorzar, etc. Pero hay algo que ocurre a medida que pasan los años, las llamadas células senescentes o caducas, estas células son las encargadas del envejecimiento y por consiguiente agentes de generar enfermedades graves. También son llamadas células zombie. Estas células no están del todo muertas, así que no pueden realizar las funciones corrientes y por estar medio vivas no son eliminadas por el organismo. Las células zombie aumentan en el organismo causando gradualmente el deterioro y estimulando el envejecimiento. Las células poseen fecha de extinción. Las células al dividirse crean dos copias iguales de sí mismas y son llamadas células hijas y pierden una pequeña cantidad de ADN, pero los telómeros protegen contra esta pequeña pérdida. La parte final del cromosoma es el telómero. Lastimosamente estos telómeros desaparecen a medida que hay varias divisiones de las células formando las senescentes. Las senescencia celular está asociada al estrés, es decir, al estar estresados las células se alteran y se producen con mayor rapidez las células caducas, así que nosotros mismos aceleramos nuestro envejecimiento con el corre-corre diario que nos lleva al estrés. Y si se pudiera hacerlas desaparecer, sería lo ideal. Un grupo de investigadores japoneses provenientes de todas las universidades de Japón identificaron una proteína presente en dichas células en ratones y humanos y crearon una vacuna peptídica o proteica, la cual permite crear anticuerpos que tienen la capacidad de aglutinarse a las células zombie. Los glóbulos blancos se adhieren a los anticuerpos y así pueden eliminar las células senescentes. Dichos investigadores han aplicado la vacuna en ratones de edad avanzada y el resultado del análisis fue que mató al 80% de las células zombie y lo mejor de todo, no dañó a las células buenas. Esta proteína frenó el proceso de agotamiento corporal concerniente con la edad. Este ha sido un gran avance, aunque todavía no se ha experimentado en humanos. Jeff Bezos ha invertido miles de millones de dólares en la investigación de la búsqueda de la eterna juventud. Financia a Altos Labs, firma de biotecnología dedicada a buscar el restablecimiento celular y así revertir las enfermedades y alargar la vida. Bueno amigos, espero que este tema haya sido de su agrado. Hasta un próximo video. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte y activar la campana. No olvides suscribirte y activar la campana.